Le puedo recordar otra de sus grandes mentiras, los fijos discontinuos sin actividad. ¿Nos va a dar usted este dato? No sabe leer la EPA. Los datos de fijos discontinuos, señoría, son públicos. Y le voy a dar algunos datos para que le quede claro a usted y al Partido Popular. Señoría, para que sepa leer la EPA, hay 650.000 fijos discontinuos en España. Señora Gamarra, le pido al Partido Popular que respete a los funcionarios y funcionarias públicas de este país. Saben ustedes muy bien que son las comunidades autónomas las que recepcionan los datos de desempleo en nuestro país y lo pasan al Servicio Público de Empleo. ¿O nos quiere decir usted, señora Gamarra, del Partido Popular, que la señora Ayuso, cuando festeja los datos de empleo, debe de dimitir? ¿Me quiere usted decir que el señor Alfonso Ruedo, galego, como el señor Feijó, debe de dimitir cuando presume de los datos de paro? ¿O tiene que dimitir el señor Moreno Bonilla, señoría? Dejen de jugar con los datos. Yo sé perfectamente que ustedes están en contra de su país, que han votado en contra de la reforma laboral, a pesar de que mejora la vida de la gente. Efectivamente, efectivamente, son los del no. Nosotros vamos a seguir ganando derechos para los trabajadores, reduciendo la jornada laboral y a su pregunta, señoría. Me reafirmo, quien miente en política debe de dimitir, saque sus propias conclusiones.